¿Me llamaba? Art, quiero que vaya con Gallagher y el capitán a la cárcel de la ciudad. Asegúrese de que firman el formulario antes de que se vayan al aeropuerto. Luego tráigame la primera copia. Señor, también necesitará... Se limitará a traerme la primera copia. Bien. Así será oficial. Adiós, capitán. Ha sido un placer tratar con usted. ¡Gallagher! ¿Qué? Servicio de taxi. De acuerdo. Se nota que son amigos. El lenguaje corporal es muy hermoso. ¿Dispuestos? Sí, señor. ¿Me llevan a Siberia, ruso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe lo que abre esta llave? Diría que una taquilla o armario. ¿Por qué no se lo pregunta a él? Inténtelo. ¿Dónde está el armario que puede abrir esta llave? ¿Qué dice? Dice, vese si quiere el trasero a su madre. ¡Será cabrón! ¡Respítalo si te atreves! ¡Maldito capullo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya me calmo! ¡Vamos a perder el maldito avión! ¡Tranquilízate! ¡Estoy bien! ¡Ya se me ha pasado! ¡Tranquilízate! ¡Estoy bien! Siempre ocurre lo mismo cuando me dicen que le veis el trasero a mi madre. ¡No lo soporto! ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? No sé, no sé lo que hubiera hecho. No me dejaré insultar por un bolchevique. No debió mencionar a mi madre, Tom. ¿Pero qué puede importarte lo que digas sobre nada? No es tu caso, Arn, ni tampoco el mío. Ni siquiera es un caso americano. Bueno, vale, 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 vale. Solo somos un servicio de escolta. Por favor, controla tus emociones. Pero ya has oído lo que ha dicho. ¿Cómo puedo permitir tal cosa? No seas tan extremista. Continúa, payaso.